Para la parte moral, empezamos con ella porque, como digo, es delicada y alguna gente tiene como ciertos prejuicios o ciertos miedos, no sé. En la fotocopia número 4, yo suelo hacer, cuando damos un curso más largo, esto se lo explicamos a los profesores de primaria o secundaria por separado. En primaria incluimos también infantil, que antes no lo he dicho, pero hay muchas actividades que se pueden hacer en infantil. Desde infantil están en el libro señalado y ya les hablará Juani. Suelen ser el curso de 12 o 14 horas, a pesar de toda la paliza que les estamos dando aquí esta mañana, todavía esto es muy poco para poder hacer ejercicio y todo eso. Pero bueno, él les suele hacer una introducción a la moral diciendo que los grandes valores morales, los grandes valores que ha descubierto la humanidad a lo largo de los siglos, esos valores que son la justicia, que son la misericordia o compasión, que es el amor, la amistad, que es la sinceridad, que es la paz. La paz no entendida como ausencia de conflicto, como algunos lo entienden, que eso es paz, no. Como dice muy bien Kierkegaard, dice que la paz es convivir, respetar y colaborar con quienes piensan de modo distinto a nosotros. Eso es paz. Si lo miramos así, en muchas familias no hay paz, en muchas naciones no hay paz, porque unos contra otros enfrentándose no son capaces de colaborar, lo más fundamental, pero bueno, los grandes valores humanos que ha ido descubriendo la humanidad. Yo les digo que se han descubierto, ha habido dos enfoques fundamentales. Uno, el religioso, las grandes religiones siempre tienen sus mandamientos, los mandamientos de Moisés, que después retomó Jesucristo y lo redujo a uno, que es que nos amemos unos a otros. Los mandamientos budistas, de no extinguir la vida, de no tomar lo que no te dan, de no mentir, de no tener relaciones sexuales ilícitas. Los mandamientos del Islam, que son anunciar a todo el mundo que no hay más Dios que Alá, que guardar el Ramadán, ayudar a los hermanos pobres del Islam, rezar cinco veces al día, ir por lo menos una vez en la vida a la Meca, para dar la vuelta a la Kaaba, a esa gran piedra que vino del cielo. Bueno, todos han tenido sus mandamientos y el raciocinio era muy sencillo. ¿Tú crees en Dios? Si el otro respondía sí, pues Dios manda por medio de sus profetas esto y esto y esto. Si el otro respondía no, ahí se acaba el enfoque religioso. ¿No crees en Dios? Ya no te puedo decir nada del enfoque religioso. Y eso se hizo ya socialmente muy fuerte a partir del siglo XVIII, con la Revolución Francesa, con la Ilustración, en que se empezó a dudar de algo que la humanidad en general no había dudado, que era la existencia de alguien que había hecho este mundo maravilloso, ordenado, tan complejo, tan rico, las estrellas, el mar, en fin, de una manera u otra, todavía han llegado a la conclusión de que había un creador. Pero eso se puso en cuestión, como ustedes saben, con la Ilustración y con las ideas de la explosión de la energía y la materia, el Big Bang, y bueno, vino primero el agnosticismo y después en el siglo XIX vino más bien el ateísmo con Freud y con Marx. Entonces la pregunta que se hacía Kant era muy pertinente. Si uno no cree en Dios, ¿cómo podemos apoyar la moral en Dios? Entonces habría que buscar otro soporte. Y ese ha sido el segundo gran enfoque que ha habido en la historia humana, que es el enfoque racionalista, la razón humana. Lo que dice la razón humana, está bien, está bien. Moral no hay que complicarse la vida, es lo que sentimos que está bien. Y todo el mundo tiene más o menos una noción, algunos más amplias, otros menos, pero que hay cosas que están bien y hay cosas que están mal. Que aprovecharse de uno débil, que quitarle a otro el fruto de su trabajo, que robarle a uno su mujer o su marido, que eso está mal. Pues si eso estamos todos de acuerdo, entonces eso es moral, eso está bien. Ese es el enfoque racional. Ahí no hay ya mandamiento religioso, sino que el gran documento de este segundo enfoque es moderno de hace 60 años, que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Hay ahí cosas maravillosas, lo han firmado ya prácticamente todos los países. Los que quedaban han firmado en el 98, hace 10 años, cuando se cumplieron los 50 años, firmaron unos cuantos que quedaban. Ya está firmado prácticamente por todos, por lo menos los que forman la ONU. Ahora no queda nada más que un pequeño detalle que es cumplirlo, pero bueno, firmado está. Que el hombre y la mujer son iguales, que tienen el mismo derecho, que nadie puede esclavizar a otro ser humano, que todo el mundo tiene derecho a una alimentación, a una educación, a escuelas, a atención sanitaria, a cariño, a trabajo, a vacaciones pagadas. Todo eso está ahí. Algunos han querido hacer una declaración de los deberes humanos. Varias veces se ha propuesto la ONU, pero muchos contestan que no es necesario, porque los deberes son los derechos de los otros. Y es verdad. Es decir que, como decía ya Israel y el inglés, que tú tienes derecho a extender tu mano. Eso que les gusta a los ingleses, desperezarse. La primera vez que fui a Inglaterra me llamaba la atención que entre nosotros se consideraba un poco de familiaridad o falta de educación, el desperezarse así en público. Para ellos es un detalle de educación bonito. En los clubes elegantes y tal, se levanta uno allí, se despereza delante de los demás. Y decía este político, tu derecho a extender el brazo termina donde empieza mi nariz. Está muy bien dicho. Tú puedes extender, pero si está ahí mi nariz, no. Eso dice. Entonces, los derechos de los demás son los deberes nuestros. Si la gente tiene derecho a comer y a vivir, que ese es el derecho fundamental, el deber nuestro es ayudarle lo que podamos. Los que tenemos, ¿no? Y los más ricos, más. Y los que gastan en armas, más. Alimentar y cuidar a los otros. En fin, los derechos se convierten en deberes cuando miramos los derechos de los demás. Bien. Esos son los dos enfoques. Yo les propongo aquí la fotocopia número 4. No un enfoque distinto, sino un enfoque que aplica a los dos, que es el enfoque cognitivo-evolutivo. Tanto si lo miramos desde un punto de vista religioso como laico, como racional. Nadie nace santo. El niño de la familia más buena, que sea más cuidadosa de los valores, nace egoísta y va a lo suyo. Y hasta que ahí se le enseña, no va madurando. Entonces, hay un enfoque cognitivo que aplica en los dos. Esto le preocupó mucho a Piaget, al gran Piaget, que se planteó eso. Hay una evolución en la moral, así como la hay en lo físico. Todos sabemos, cada uno de nosotros crece distinto. Y una de las cosas más maravillosas del mundo es que no hay dos caras iguales. Y estamos más de 6.000 millones de personas, ¿no? Ningún pintor es capaz de hacer 6.000 millones de caras y que sean distintas, ¿no? Una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque incorpora el carácter de cada uno, lo que ha vivido, todo. Es una cosa maravillosa. Pero, aunque somos distintos, tenemos cosas iguales. Aquí traen un niño pequeño de 5 o 6 años y preguntamos y todos coincidimos. Pues mira, tiene 5, tiene 6, por ahí. Pero nadie se le ocurre decir, tiene 38. ¿Cómo va a tener 38 años? ¿Y tú qué sabes? Sería una anomalía impresionante que este niño tuviera 38 años. Y lo decimos con toda naturalidad. No, me encontré un señor. ¿Era un señor muy mayor? No, tendría unos 40 años. ¿Por qué? Porque lo he visto y digo, tendrá unos 40, 40 y tantos años. Porque tenemos una manera de crecer todo. También tenemos una manera de crecer en lo psicológico. Todo lo que nos enseña la psicología evolutiva, ¿no? Cómo vamos pasando, cómo adquirimos los nuevos conocimientos, todo eso. Entonces Piaget se preocupó de la moral y dijo, ¿crecemos todos también según algunos escalones, algunos estadios, crecemos en la moral? La primera respuesta de sus colegas médicos y psicólogos fue, no, eso depende de la familia, de lo que le enseñen al niño o a la niña. Cada uno lleva su propia evolución en la moral. Pero Piaget era muy cabezota y era muy trabajador. Se murió con 91 años, hace poco relativamente, ya cuando ustedes ya estaban a punto de nacer. Porque murió en el año 81, 1981. ¿Hace cuánto? Bueno, pues ya estaban ustedes a punto de nacer. Pero había nacido en 1890, o sea que vivió 91 años y hasta el final trabajando, escribiendo artículos, libros, una cabeza privilegiada y un trabajador incansable. Él dejó 23.000 fichas de apuntes sobre moral. 23.000 fichas que luego se las regaló a su discípulo Colbert, un norteamericano con nombre alemán que tiene usted ahí, pues si no lo han leído. Colbert hizo la tesis doctoral en 1954 en Chicago sobre el crecimiento moral según Piaget. Ya Piaget había empezado a publicar algunas cosas en la revista. Y este, es decir, le encantó a Piaget. Dijo, este tío ha entendido lo que yo quería decir. Se hicieron muy amigos, se visitaron mutuamente, se escribieron, se llamaron. Bueno, y al final le dejó las 23.000 fichas. Que no sé dónde las metería, porque hubo una cantidad de fichas, ¿no? El Colbert, creo que ahora están en el tesoro bibliográfico de la Universidad de Harvard. Porque Colbert fue profesor de Chicago en su propia universidad, pero después lo fichó a Harvard. Como ustedes saben, en Estados Unidos no es cuestión de oposiciones, sino que lo fichan como a los futbolistas, ¿no? Este tío vale y le pagan más y se lo llevan. Y ha estado todo el final de su vida y después siguió de emérito hasta 1998, hace 11 años, 12 años que murió. Bueno, pues llegó a la conclusión de que sí había, y llegó a la conclusión Piaget, de que había tres etapas en el crecimiento moral. Tres etapas. Como ustedes saben, si han leído a Piaget, yo esto lo digo con mucho respeto y con temor. No quiero hablar mal del gran maestro Piaget, sino que es un poquillo aburrido, un poquillo... No es muy literario hablando. Y entonces lo demostró en el nombre que le puso a los tres estadios. No buscó nombres bonitos, llamativos, sino dijo que pasamos todos por un estadio preconvencional, un segundo estadio convencional y un tercer estadio posconvencional. Como ven, no hago todo el diccionario, el hombre buscando nombres. Preconvencional, convencional y posconvencional. Bueno, y eso, hasta ahí llegó Piaget y eso es lo que heredó Colbert. Colbert, ya profesor de Harvard, con todo el dinero de la universidad, hizo unas encuestas masivas por todas partes. Por el mundo anglosajón de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra, México, en América del Sur, Central y del Sur. México, Argentina, Brasil. Brasil, después aquí en Europa, Inglaterra, Francia, en África, los países de habla inglesa, la India, el Japón. En fin, una cosa, no sé cuántos cientos de miles de encuestas, lo que supone eso de material y de después poder organizar todo eso, toda la respuesta. Y después de todo ese esfuerzo económico y de alumno y de tal, llegó a la conclusión de que Piaget tenía razón. Que había tres estadios de crecimiento moral porque pasamos todos, pero que cada uno se divide en dos. Y con lo cual salen los seis estadios que tienen ustedes ahí en esa página. Que todos pasamos y nadie se salta uno, se sube de escalón en escalón. A veces se va para atrás. A veces estamos a media entre uno y otro, en unos valores en uno y en otro. Pero bueno, vamos a simplificarlo porque si nos ponemos a ver todas las excepciones, también luego le han criticado a algunos que la mujer madura moralmente antes que el hombre. Parece que sí, generalmente, pero bueno, antes o después, el hecho es que son estos los escalones que tenemos que subir. Que nos queden claritos, porque yo lo que le veo de bueno no es un dogma. Yo creo que esto es un resultado de una investigación tremenda de Piaget y después de Colbert. Y que nos da como unas pautas a nosotros, educadores, para decir por dónde va este chico, por dónde va esta chica. Vamos a ayudarle a que crezca, según su edad. Porque puede uno tener mucha edad y está en un estadio muy elemental todavía, de moral. Bueno, pues vamos a verlo para que tengamos eso claro. Los que lo tienen les sirve de repaso rápidamente. Heteronomía. Como dice la palabra, es cuando la ley, nomía, significa ley. Autonomía es que la ley la pongo yo. Una persona autónoma. Una comunidad es autónoma si puede dictar leyes. Si no puede ponerse leyes, no es autónoma, es heterónoma. Nosotros ahora hemos tenido esta cosa curiosa de las comunidades autónomas. Y por otra parte, estamos perdiendo autonomía y ganando heteronomía con respecto a Europa. Porque nos interesa ser parte de algo más poderoso, más fuerte. Y hay más autonomía y más heteronomía. Al mismo tiempo, es curioso, ¿no? Este proceso que estamos viviendo. Heteronomía, otros ponen las leyes, las leyes morales. Es el estadio propio de los niños, los primeros seis o siete años de vida. El niño no sabe lo que es moral. No lo sabe él. Hay que enseñárselo. No lo ve. Ustedes saben, todos conocemos a los niños. Va a casa de un amigo, le gusta un juguete y se lo lleva. Y no tiene sensación de que está robando. Si es pequeñito. A veces lo dice, ingenuamente lo coge y dice, esto es mío. Y le dicen los padres, no es tuyo, es de tu amigo. Ah, no llores. Cuando yo tenga dinero, te compraré uno. Eso, déjalo ahí, que no es tuyo. Está tranquilo. Me contaba una profesora en Granada la vergüenza que pasó ella. Porque fue allí a una perfumería, a una tienda de estas. Y compró una crema para la cara o no sé qué. Y el niño suyo pequeño, de cinco o seis años, cogió un frasco muy bonito que había, pero que era un perfume carísimo. Y lo cogió y se lo llevó. Y cuando llegué a la casa, dice, mira mamá. Dice, esto es de la tienda. Dice, pero esto es tan loco. ¿Qué vamos a hacer ahora? Y entonces, claro, lo quería devolver la señora. Ya el chico, dice, vamos a la tienda y se lo devolvemos a la chica que estaba allí. Dice, no, no, que me va a pegar, que me va a pegar. Ya cuando él vio que algo había malo, dice, no, no, te va a pegar. Se lo vamos a decir de una manera muy bonita. Dice que llegó y le enseñó al chico lo que tenía que decir. El chico le dice, mira, que esto es tuyo. Es que yo vi que mi madre te pagaba y cree que te pagaba por esto. Me lo lleve, pero es tuyo. Ella ha pagado por otra cosa. Ay, qué niño tan bueno, tan mono. Dame dos besos, no sé cuánto, tal. Bueno, ya acabó el conflicto. Pero el chico no tenía sensación de robar, sino que le había gustado y se lo llevaba. Y lo mismo con un hermanito, lo mismo le da un beso que trata de meterle el dedo por el ojo, que es más divertido, pero bueno, hasta que le dicen, como le pegue, como molesta a tu hermanito, te doy, te pego, tal. O sea, esa primera educación es, como ustedes saben, conductista. Premiarle lo que hace bien, muy bien, te has portado muy bien con tu hermano, le has ayudado muy bien, dan un beso. O te has portado mal y entonces castigarlo. Ahora no ves la tele, ahora hace esto. Es puro conductismo porque el chico todavía no razona moralmente. No quiere decir que tenga la misma moral desde los dos años hasta los siete. A los siete, a los siete ya sabe más, pero porque se lo hemos enseñado. Ya sabe que eso está mal y que eso no se grita y que no se pega y que a mi madre no se le escupe y que a mi padre no se levanta la mano. Y que hay que decirle sí, no, sí, no. La norma, como les digo ahí, es mucho cariño y normas claras. Es lo que hace falta en ese tiempo. Cuando falta una de las dos cosas, ya tenemos un desarrollo equivocado en falso del niño. Por ejemplo, en un orfanato suele haber norma muy clara, muy continua, a tal hora levantarse, lavarse, desayunar, clase, recreo, clase, comida, paseo, lo que sea, tal día de la semana, todo. Pero si no hay cariño, si no encuentran cariño en una psicóloga que le enseñe la señora de la limpieza en algún educador, ese niño o esa niña se cría amargado, con falta de cariño y deseando quitarse las normas de encima cuando pueda. ¿Ve? Porque no se lo han dado. Sí, se le da mucho cariño, como hoy pasa falsamente en alguna familia, en bastantes familias. Le da mucho cariño, pero le permite que haga lo que le dé la gana. No hay norma. Entonces, no es un amargado, es un salvaje. Hace lo que quiere. ¿Ve? Es un cariño malentendido. Ah, es que está jugando a la pelota. Y dice el padre, venga a comer, lávate la mano y a comer. Y dice, déjalo, que está entretenido ahora. No, déjalo, no. Ahora es la hora de comer, lávate la mano y ven a comer. Y con mucho cariño. Incluso cuando se le pone un castigo, con mucho cariño. Le has pegado a tu hermano, ahora te quedas sin ver la tele y te acuestas. Ah, es que yo te quiero mucho. Si tú fueras un niño de una barriada por ahí, que a mí no me importa, te dejaría. Pero como yo te quiero mucho, quiero que mañana cuando le vayas a pegar a tu hermano, te acuerdes que me quedo sin ver la tele. Puro conductismo. Me quedo sin ver la tele, por lo tanto, no le pego. Así que ahora, da un besito y vete a la cama. Heterónoma. Cariño, pero normas claras. Que sepan, esto no se hace. Eso no se dice. A mi madre no le respondo así. A ver, ven, lo van aprendiendo. La moral. Heterónoma. Eso lo sabemos todos, hemos sido niños. Ahí no podemos dar a otras normas morales más que el conductismo. Solamente insistir en lo que decía Skinner, el gran conductista, que decía que es mucho más eficaz la alabanza por lo bueno que la crítica por lo malo. Y a nosotros se nos olvida eso y solemos insistir más en la crítica. Viene el niño con su mano lavada y en vez de decirle, qué bien, así me gusta, un hombre, una mujer, sus manitas lavadas. Muy bien, da un besito y vamos a comer. A lavarle para que mañana, cuando venga con las manos sucias, se acuerde y vuelva a lavarse las manos para que yo la lave. Pero no le decimos nada si viene con su mano limpia. Y cuando viene con las manos sucias, decimos, cochino, vete a lavarte las manos. Así no se come. Bueno, pero las dos cosas son eficaces. La alabanza es más eficaz que la otra. Pero esa es la primera etapa. Ahí no hay ningún problema con los niños. Ya lo conocemos todos, hemos sido niños, todos. El problema, dice Colbert, es que ahí se quedan algunos, algunos adultos, que son los delincuentes. Los delincuentes solamente actúan cuando héteros, cuando otros les obligan. Lo que les decía de aquel chico, le va a quitar el dinero a la vieja que está sacando el dinero, el del cajero automático. ¿Hay un policía? Lo único que le interesa. ¿Hay un policía? Yo les puse un dilema inventado por mí. Ya verán ustedes. Bueno, los dejamos para luego los dilemas. Si nos da tiempo, les digo uno. Pero ¿cómo se ve la persona que está en el uno? Solamente si me van a meter en la cárcel, si me van a castigar, si me ponen una multa. Hay mucha gente que se salta, sobre todo motoristas de moto, y se saltan los semáforos en rojo. Si no hay policía, si hay policía, se para. Pero, hombre, ¿estás poniendo en peligro tu vida, la vida de los demás? Eso no interesa tanto, yo tengo cuidado. ¿Ves? No. Esa es un primer estadio, que es el castigo, la héteros, que hay otro. Entonces, para el delincuente ya no es la madre que te castiga, que te pega, que te deja sin postre, o lo que sea, sino que ya es, pues, meterte en la cárcel, la denuncia, la multa, lo que sea. Es lo único que le frena. Si no, a ellos no le importa. Entonces, me acuerdo, siempre lo cuento porque este me impresionó mucho, es uno que está todavía allí en la cárcel en Tenerife, es un muchacho, tiene una cara de bruto tremenda, pero engaña esa cara de bruto, yo me creía que era bruto. Y me dice un funcionario, don Manuel, ¿usted sabe por qué está? ¿Usted lo conoce? Ah, primero me pregunta, ¿usted conoce a fulano? Y me dice un nombre. Digo, no, entre tanto. Dice, sí, hombre, el de la cara de bruto. Fíjate si hay bruto allí, pero el de la cara de bruto. Digo, ah, sí, 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 ese sí, ya sé quién es. Dice, ¿usted sabe por lo que está aquí? Digo, he oído que es porque estafó en un banco, que estafó con unos cheques y no sé. Dice, eso es lo que él dice, para hacerse el héroe. Dice, aquí hay un tío que ha sido capaz de, aunque después lo han pillado, pero ha sido capaz de estafar a un banco. Dice, la verdad es que está aquí por ocho violaciones. Tiene 20 años de cárcel por ocho violaciones, con desgarro, con heridas. A una chica la ha dejado tetrapléjica. Se le resistió y entonces con la fuerza que le hizo le partió las vértebras. Está la chica en una sillita de ruedas. Un bruto, pero de estos, tremendo. Y no lo vaya usted a decir, digo, no, hombre, como voy a decir, allí tiene sus ciertas normas, y alguno de estos, ellos son capaces de darle una paliza que lo matan. Sobre todo si ha violado a una chica menor. Tienen sus ciertas normas. Si ha violado a una por ahí y por allá, no le dan importancia. Dicen, este es un violín. Dicen, porque viola, este es un violín. Bueno, pues yo no, no lo digo a nadie. Pero, ¿cuál es mi sorpresa? Que me dice el director un día. Dice, oye, ¿tú conoces a fulano? Y ya me sonó el nombre. Digo, ¿no será ese el de la cara de bruto? Dice, sí, exactamente. Digo, el bruto es analfabeto. ¿Qué? Un cabrero o algo que bajó al pueblo y violó. Dice, ¿qué cabrero? Tiene aprobado primero de empresariales de universidad. Digo, ¿cómo? Es que no me lo podía creer. Como si me dicen, este señor así de chiquitito y delgado, el campeón mundial de los pesos pesados. Este tío universitario, este tío un bestia, un bruto. Ahí fallé yo en el pensamiento causal, porque no tenía suficiente información. Dice, mira, primero empresarial es aprobado. Digo, pues entonces voy a hablar con él. Le digo, fulano, ven. Mirá, es que me ha dicho el director que tienes primero aprobado. Dice, sí, sí, tal, va. Y le digo, entonces, ¿podemos hablar? No le quise decir que con la cara que tiene, pensé que no sabría ni hablar, pero bueno. Le digo, y ahora, dice, sí, sí, allí hay tiempo. Todo lo que quiera. Nos sentamos en un banco de piedra que había en el jardín. Le digo, mira, yo sé por lo que estás aquí. Y no se lo voy a decir a nadie, por supuesto, porque te pueden matar. Pero yo quiero que me expliques. No te reprendo. Yo no soy quien para reprenderte. Pero que tú me expliques cómo tú puedes disfrutar destruyéndole la vida a una mujer, haciéndole polvo físicamente y psíquicamente. Y cómo tú puedes disfrutar con eso. Primera respuesta de este premio Nobel. Dice, que disfrute ella. No una cosa sexual, que disfrute ella. Digo, sí, hombre. Encima que la está destrozando, va a disfrutar ella. Pues, ¿sabes cómo yo disfruto? Machacándole las manos a la gente con una piedra. Así que pon tu mano aquí, yo te la voy a machacar y me voy a reír que te rías tú también. Dice, hombre, no es lo mismo. Digo, no es lo mismo, pero es muy parecido. Tú destrozas a una persona y quieres que disfrute. Entonces me dice el argumento peor, porque es el que usan a veces los jueces para no condenar. Me dice, y me quiere usted decir qué hace una tía, como ellos hablan, ¿no? Me quiere usted decir qué hace una tía sola a las 3 de la mañana en la calle. O sea que si está a las 3 de la mañana yo la puedo violar y ya está, se acabó el cuento. Y le digo, mira, no sabía que había que pedirte permiso a ti. Yo no leo el boletín oficial todos los días, no sabía que a partir de las 3 de la mañana hay que pedirte permiso a ti para estar en la calle. Ella tiene el mismo derecho que estar que tú. Bien o mal, hace bien o mal, yo no lo sé. Igual que tú. Está porque viene de su trabajo a esa hora, que está trabajando en un restaurante y termina muy tarde. Está porque ha salido a tomar el fresco porque hace calor. Está porque ha ido a comprar una medicina, una farmacia de guardia para alguien de su casa. Está porque ha salido a practicar la prostitución. Todo eso se me ocurrió con el calor de la furia. Para practicar la prostitución. Pero no ha salido a que tú la violes. Y me dice, todavía me acuerdo, es que me impresiona. No la frase, sino la naturalidad. Dice, hombre, es que si está en la calle a las 3 de la mañana sola y yo no la violo, yo soy un maricón. O sea, piensa que hace mal si no la ha violado. Claro, este tío, ahora querían que terminara la carrera. A mí me parece bien que terminara la carrera. Está allí en la cárcel, que terminara la carrera. Pero que debe de ser un delincuente violador, porque si no, tendremos un licenciado violador. Antes era un estudiante universitario violador. No, hay que meterle los valores fundamentales. Pero él, si no hay allí nadie, si no hay policía, nada. Ahora lo asustan poniéndole esa pulsera o en el pie para controlarla por satélite y tal. Pero lo que hay que hacer es meterle valores morales a este tío. Es decir, que no tiene derecho ninguno a abusar de otra persona. Que igual que él en dignidad y que tiene libertad y tiene el respeto que se me... Bueno, heteronomía está claro. Vamos a olvidarnos un poquito del delincuente que nos deja mal sabor de boca. En realidad es el nivel de los niños pequeños. ¿Cuándo pasan al segundo, que es egoísmo mutuo? Cuando descubren las reglas del juego. Los niños muy pequeños, ya saben ustedes que no saben las reglas ni para qué son ni para qué no. Usted pone a jugar al parchís con un niño. Dice, venga, vamos a jugar. Sube él muy contento. Venga, venga. Se sienta en la silla, empieza con el cubilete ahí media hora. Venga, ahora, tira ya. Tira. Siete. Yo te pongo la ficha. No, no, la pongo yo. Porque ellos saben de todo. Y la pone donde le parece ni siete ni nada. Y le dice, no, mira, siete aquí. Y se la pone. Aquí. Venga, dame el cubilete. No, yo tiro otra vez. No, va a tirar otra vez si acabas de tirar tú. Ah, yo tiro. Los adultos a veces nos reímos y decimos, bueno, pues sigue tirando toda la mañana con el cubilete y poniendo la ficha donde tú quieras. ¿Ves? Dice, decía muy bien Piaget, muy agudamente, que suelen ser los niños mayores los que les enseñan las reglas, más que los adultos. A un chico mayor dice, yo tiro otra vez. Tú eres tonto. Vas a tirar estas trapas con el cubilete. Cuando te pongas tonto, no juegas. El chiquillo ya, ¿ves? Le da a la mano al balón cuando estás jugando a la pelota. Mano contra tu portería. Quítate, mano. Segunda vez. Mano. Quítate. Tercera vez. Eres muy pequeño. Siéntate ahí que no sabes. Ah, no sabes. Cuando aprendes a jugar con el pie, juegas. Ahora no sabes. Y el chiquillo dice aquí. O aprende uno o no juega. La cosa está clara. ¿Ves? Bueno. Aprende las reglas del juego. La aprende por egoísmo. Ustedes no habrán oído un niño de 7, 8 años que llega al colegio y dice, esta tarde voy a jugar cumpliendo todas las reglas para que mis compañeros tengan una tarde apacible. ¿No? Si no, voy a jugar como debo porque si me hago el gracioso me echan. Si empiezo a darle con la mano y tal, me echan. Por lo tanto, es por egoísmo. Como decía Magariaga, el gran intelectual vasco, que fue el primer presidente de la sociedad de nación, el antecedente de la ONU. Yo lo conocí ya mayor de profesor en Oxford, en Inglaterra. Era un tío encantador. Y decía él, ha escrito mucho sobre los ingleses, a los que le tienen mucho respeto, pero al mismo tiempo se ríe de ellos con humor. Y dice que cuando un inglese para en un semáforo en rojo, no es porque le importe la vida del que tiene el semáforo en verde, sino porque yo lo tengo rojo y me paro. Para que cuando tú lo tengas rojo, te pares tú y pase yo. Y no me dé un golpe. Que tú te quieres matar, mátate, no me importa. Tírate por ahí por un barranco y mátate. Pero no te mate contra mi coche y me mate a mí. Yo te respeto, tú me respetas. Tu vida no me importa, pero aquí, bueno, es un poco exagerado, Madariaga, pero es verdad que mucha gente procede así. Es el egoísmo hacer las cosas porque sí. Porque para que el otro no me moleste a mí tampoco. Ahí descubren la primera regla moral que es la ley del talión. La del ojo por ojo que decía Gandhi que teníamos ya que cambiarle la formulación, pero no se la hemos cambiado. Es que es muy, literariamente es muy fuerte lo del ojo por ojo y diente por diente, ¿no? Él proponía, yo te trato como tú me tratas. Proponía Gandhi. Y sería una forma más recente, diríamos, que lo del ojo y el diente. Porque si aplicamos el ojo y el diente, pronto tenemos una humanidad ciega y sin dientes, ¿no? Todos ciegos y todos sin dientes. Pero bueno, te trato con... Eso los niños desde los siete años hasta la adolescencia lo tienen muy claro. Yo a veces me río con ellos. Un chico no te dejó jugar ayer con su pelota. Cuando se ponen antipáticos los niños porque le ha molestado el otro. Esa es mi pelota y tú no juegas. Están jugando todos, pero ese no juega porque ahora estoy disgustado con él. Hoy traes tú tu pelota y él quiere jugar. ¿Lo deja jugar? No. Dime alguna razón. Y se quedan desconcertados. A ver si alguno me dice para que aprenda, para que no... No. Una razón que él no me dejó. Él no me dejó, yo no lo dejo. Un niño te invitó a su cumpleaños. ¿Lo invitas tú al tuyo? Sí. ¿Por qué? Porque él me invitó. Un niño tenía chicle. Tú le pediste y no te dio. Ahora tienes tu chicle y te pide. ¿Le da? No. Lo tiene muy claro. Es una cosa. Decía Gandhi que era una regla, la primera regla moral, pero que era muy buena porque todo el mundo la entiende, todo el que quiera entenderla. Es muy fácil. Ahí se queda mucha gente adulta. En el primero se quedan poquitos, que son los delincuentes, que no son muchos, pero hacen mucho ruido los delincuentes. Pero aquí en el segundo se quedan millones de gente. Son los egoístas. Y además, como no han leído a Colbert, no saben que le quedan todavía cuatro estadios más. Y se glorían. Se glorían de eso. Ustedes lo habrán oído. Gente que dice, yo por las buenas lo que quiera, pero por las malas, ¿eh? A mí el que me la hace, me la paga. Y se glorían de eso. De que se la paga. Me acuerdo de una señora hablando en el autobús que me moría de risa. Dice, ahora estoy yo muerta de risa porque se va a casar la hija de mi vecina y ya la vecina me ha echado dos o tres indirectas la vez que le voy a regalar. Y no le voy a regalar nada. Porque hace tres años se casó mi hija y ella no le regaló nada. Está bien. En el estadio 2 es justo. Ella no le regaló. Yo no le regaló. Sería injusto, ella le regaló y yo no le regaló. Eso sí es injusto. Ahora sería más noble decir, ella no le regaló, pero yo sí le regalo porque la pobre chica no tiene culpa de su madre. Le podría hacer un regalito y decirle, toma un detalle, que sea muy feliz en tu matrimonio y que en el futuro no sea tan burra como tu madre. Pero bueno, eso ya es pasarse un poco de estadio. El estadio 2 es el egoísmo. Yo te trato como tú me tratas y ya está. Ya con eso podemos convivir con los vecinos. Te saludo, tú me saludas. Tú no me saludas. Yo no te saludo. Pasamos por la escalera. Nada. Yo te pido sal y me la da. Cuando tú necesites perejil, pídeme y yo te doy. No me quieres dar sal. Venga a pedir perejil y verás tú dónde vas. ¿Cuándo qué? Eso es una norma muy simple, pero es moral. Es un pasito pequeño, pero un pasito muy grande. Yo no sé cómo decirlo sin contradicción. Es un pasito pequeño, porque es lo primero, pero ya no es uno delincuente. Si no me ha hecho nada, no me ha hecho nada. ¿Por qué? Si no me ha quitado nada, yo le ponía el dilema ese a los chicos allí en el reformatorio o en el centro de menores. Le decía, hay un señor que viene aquí y deja el coche abierto, porque iba a hablar un momento con el portero, pero lo manda a subir al piso de arriba al director. Y tiene un radiocasete extraíble, Blau Punt, de cinco bandas. Le decía todo lo que a ellos les gustaba, le brillaban los ojillos. Tú te llevas ese... La primera vez lo pregunté mal, porque luego lo usé varias veces con distintos grupos. La primera vez digo, ¿se puede coger ese radiocasete extraíble? ¿Sí o no? La respuesta de los 15 chicos. ¿No dice usted que es extraíble? No estoy diciendo que sí se puede físicamente, sino que si está bien, si está bien. Y ya se quedan así. Dice, ah, ¿la pregunta tiene truco? Digo, sí tiene. A ver. Y dice uno, ah, que el radiocasete tiene una alarma y cuando yo lo saco empieza a pipa, pipa. Y viene el tío y me parte la cabeza. Digo, no, no tiene alarma. Tiene alarma y si la tiene, la tiene quitada. Ya sé que era el hombre, creía que había dado en el clavo. Dice otro. Dice, ah, sois idiotas. Los demás, él no. Sois idiotas. No te das cuenta que ha subido a ver al director y está mirando por la ventana que da al patio y como me ve a entrar, baja con un palo y me parte la cabeza. Digo, no, está sentado en un sofá mirando al director. Y ahí dicen, ah, entonces el Securitas, allí llega la primera esta de seguridad privada que hubo, el Securitas, y que le ponen Securitas, como a Caritas le dicen Caritas y eso. Dice, el Securitas, que está por allí, viene con el palo. Digo, no, el Securitas está dando la ronda y era gracioso ver la cara de despite. Entonces, ¿qué es lo que usted pregunta? Si no tiene alarma, si no está el tío mirando y si no está el Securitas. ¿Ve? Está claro que esos tíos estaban todos en el uno. Era lo único. Nadie se le ocurre decir, no, es que no es mío, es que es de este señor que se lo ha comprado con su dinero y su trabajo. Ese pequeño detalle no se le ocurre. De modo que están todos en el uno. En el momento que pasa al dos, dice, este señor me ha hecho a mí algo, me ha quitado a mí un dinero, me ha pegado, me ha hecho tal cosa. Yo le decía a un señor que se bajaba y para que no le dieran a su coche, se le pegaba una patada al balón y se lo echaba al tejado. Ya es otra cosa. Ahora le quito yo el radiocasete, me quito el balón, yo le quito el radiocasete. Eso es distinto. ¿Ve el dos? Está claro el dos, ¿no? Ahí se queda mucha gente. El tres es lo propio de la adolescencia. No es yo te hago lo que tú me haces, sino yo hago lo que tú esperas de mí. Expectativas interpersonales. Trata de agradar al adolescente. Entra en un momento muy difícil, como ustedes saben, por experiencia propia y por los hijos. Y por los alumnos, como decía en un libro sobre la adolescencia, decía un chico, la adolescencia es un tiempo en que los padres se vuelven raros. Bueno, pues, es verdad, claro, como tú te pones tan raro, ya los padres no saben qué hacer con uno, ¿no? Ellos quieren agradar, sobre todo en la casa ya han sido aceptados, ellos quieren ahora agradar fuera, son los grupos, son las grandes pandas, tal. Si cae en un grupo bueno que estudia, que se lava, que hace deporte, perfecto. Que entra en un grupo que no se lava, que no estudia, que se droga, pues trata de agradar y de incorporarse, de ser aceptado, lo que quiere el adolescente es ser aceptado. Es una época difícil, sobre todo cuando hay esa contradicción de expectativa. Los padres esperan bueno y el grupo espera otra cosa. Entonces, a ver, ¿a quién me apunto yo? Hay que comprender al adolescente que lo pasan mal, muchas veces lo pasan muy mal, ¿no? Tratan de portarse bien en casa y mal fuera, pero se les descubre pronto, pero lo pasan mal. Hay que tener mucha personalidad. Es decir, ¿cómo? ¿Entre mis padres y profesores y esta chusma? Elijo a mis padres y profesores. Y cuando esta chusma se ríen de ellos, dicen, ay, sí, ¿qué va a decir papaito? ¿Qué va a decir mamaita? Pues va a decir cosas más sensatas que tú, que eres un estúpido. Ya está, yo no quiero saber más de vosotros. Hay que tener mucha personalidad para eso. Y a los adolescentes les cuesta. Están ahí los pobres pasándolo mal, con las dobles expectativas, tratando. Ahí también se quedan adultos, que son los adultos a quienes les gusta agradar. En todos los colectivos hay gente buena, que te hace favores, que les gusta agradar. No para que se lo pagues, que eso sería el dos, sino para que los queramos, para que aparezcan ellos como gente buena, cariñosa, que le alabemos, qué compañero tan bueno, siempre acudimos a ti, qué bien, qué estupendo. ¿Ves? Gente que vive un poco de la alabanza, pero que tiene un punto flaco, que es que la crítica les duele mucho, los derrumba. Estoy yo procurando dar mis clases muy bien. Y ahora he oído por ahí decir que los alumnos dicen que se aburren, pues ahora se van a aburrir de verdad. Ahora ya no preparo, no llevo proyecciones, no le hago, tal, venga, el libro. Si estos brutos no se merecen otra cosa. Se desanima uno al faltarle la respuesta del otro. Ese es el tres. El cuatro es cuando empieza verdaderamente la autonomía moral. La autonomía moral. Los otros tres son heterónomos, aunque le llamamos heterónomos al primero, dependemos de los otros, lo que esperan, de cómo ellos nos tratan. En cambio aquí ya es responsabilidad y compromiso. Yo soy responsable de aquello a lo que me he comprometido. De mi familia, de mi trabajo, aunque una cosa me haya comprometido libremente y sin pagarme, sea política, sea deportiva, sea lo que sea, si yo me he comprometido, yo lo hago. Que no puedo, pues cuando no puedo, digo que no puedo, pero si no, cumplo. Hombre, es que hace mucho frío, ahora no tengo ganas de ir a jugar, habíamos quedado en ir a jugar con unos amigos. O por lo menos llámalos para que busquen a otra persona. Responsabilidad y compromiso. Decía Colbert, a ver si lo digo bien, para que no se entienda mal esta estadística, que de los adultos que llegan al cuarto estadio, es que algunas veces me han entendido los profesores, de todos los adultos del mundo, no, ojalá. De los adultos que llegan al cuarto estadio, es decir, quitando ya los adultos que se quedan en el uno, que son los delincuentes, quitando los que se quedan en el dos, que son los adolescentes, quitando los que se quedan en el tres, en el dos son los egoístas, en el tres, los que quieren quedar bien, que son los adolescentes. Quitando eso, los que llegan al cuarto, el 85% se quedan en el cuarto, y el 15% pasan al cinco y al seis, que ya por desgracia son de élite, son de gente, de poca gente. Él se murió con la ilusión, de lo último que escribió, que ojalá el 95% de la humanidad llegara al sexto. Esto sería otro mundo distinto, completamente distinto. Bueno, está claro responsabilidad y compromiso. ¿Qué limitación tiene? Que si yo no me he responsabilizado, no tengo compromiso, no soy responsable, porque no tengo compromiso. Yo le tengo que dar de comer a mis hijos, me piden dinero para los niños de África, que lo haga la UNESCO, que lo haga la FAO, que lo haga... Yo no soy, ¿ves? Que me piden que hay pobres en Bilbao también, que les ayude, que lo haga el alcalde, que lo haga el otro que se compromete, pero yo tengo que darle de comer a mis hijos, educar a mis hijos, corregir a mis alumnos, no a los alumnos de otros, ¿ves? Esa limitación tiene, que es solamente donde él se ha fijado su responsabilidad. ¿Está claro? El quinto, en cambio, es importantísimo, es un salto en la moral muy importante que muchas personas, por desgracia, no dan. Todos tienen derecho, todo ser humano, ya no me fijo solamente en mi grupo, en mi familia, en mi trabajo, sino todo ser humano tiene derecho a qué? A la vida y a la libertad. Son los dos grandes derechos humanos, la vida y la libertad. La vida poco a poco se está imponiendo, ya están aboliendo en muchos países, todavía quedan algunos, pero están aboliendo la pena de muerte, por ejemplo, porque tiene derecho, aunque sea delincuente, a tener vida, está controlado, pues ya no hace daño que no lo matemos. A ver si llegáramos un día en que no hiciera falta meter a la gente en la cárcel, sino ponerle sanciones, ponerle una multa, ponerle tal, trabajo comunitario, y que no tuvieran que meterse en la cárcel. Eso ya es una utopía muy grande por ahora. Están probando en algunos países con penas pequeñas, con penas pequeñas, que no entren, porque en la cárcel lo que hacen es aprender todo lo malo que no sabían. De modo que todos tienen derecho a la vida y a la libertad. ¿Y yo qué voy a hacer? Pues lo poquito que yo pueda, poquito que yo pueda. Que hay una colecta, el día de manos unidas, que ahora nos han pedido ayuda para Haití, ¿qué tal? hacer lo que yo pueda. Nosotros como profesores podemos hacer mucho. Meterle a los chicos esta idea de que este mundo es injusto. No hay derecho. La última estadística en España, España está de los más altos en expectativas de vida. Dicen que es por la dieta mediterránea. Dentro de Europa ya hay una expectativa de vida de 87 años para la mujer y 83 para el varón. Es muy alta. y que haya una zona muy grande que abarca varios países en África Central donde la media de vida es de nueve años. Nueve años. Y decía la ONU cuando publicó eso hace algunos meses que seguramente es más baja porque hay niños que se mueren enseguida a los pocos días y no los cuentan, ni los registran, ni nada, los entierran, no los cuentan. Que si los contaran estaría más cerca de ocho años que de nueve. La media. Es una cosa en este siglo cuando estamos produciendo, cuando la misma OMS dice que la producción actual de alimentos en el mundo es 10% más de lo necesario. 10% más de lo necesario. Y la mitad de la humanidad está sin comer. ¿Qué pasa? Que estamos comiendo nosotros más de la cuenta y tirando, tirando los alimentos. Si hay alimento para todos. Qué injusticia. Crear esta sensación en que eso hay que cambiarlo, que no puede ser así. Hasta por egoísmo esto va a estallar un día. Porque cuando en vez de venir dos o tres pateras de esas que vienen a Almería y a Málaga o a las Canarias digan 30 millones de africanos vamos para allá a ver qué hacemos con ellos. pero bueno todos tienen derecho todos tienen derecho por el hecho de ser humanos a la vida y a la libertad. Reconocer eso vivir eso ya es una sensación de moral muy grande una sensación una edad moral muy alta. Y todavía hay otro más que es todos somos iguales. No solamente tenemos derechos sino tenemos los mismos derechos. No solamente quiero que coman algo hoy los que no comen sino que coman como yo por lo menos que tengan una casa como yo unas escuelas para sus hijos como los nuestros una atención médica como nosotros aunque nos quejemos pero por lo menos que tuvieran eso eso es un paso sentir eso es un paso grandioso. Colbert ponía de ejemplo de este sexto estadio a Martin Luther King y ustedes saben que por decir tengo un sueño ¿no? I have a dream tengo un sueño que un día se sentarán los hijos de los esclavos con los hijos de los señores a la misma mesa en las rojas colinas de Georgia el sueño de Martin Luther King que ahora se ha realizado con un presidente negro ¿no? Estaría dando saltos de alegría estará dando saltos de alegría Martin Luther King bueno pues por decirse pegar un tiro en la cabeza van a ser iguales los negros que los blancos pum el tiro Gandhi que dijo yo soy indio pero soy hindú con los hindúes musulmán con los musulmanes cristiano con los cristianos indio porque todos somos hermanos pegaron cuatro tiros en la barriga y luego pone a la madre Teresa él no era católico era episcopaliano Colbert pero admiraba a esta mujer claro maravillosa y decía pero ojo pongo a esos tres pero que no les quede la idea de que el estadio 6 es de santos que todos en nuestra familia tenemos gente que está en el 6 que es capaz de sacrificarse de compartir lo que tiene de dar con sencillez con naturalidad le voy a contar uno que me impresionó a mí que es los hipolarradios conozco mucha gente que está en el 6 afortunadamente mucha gente que está en el 6 muy buena ahora mismo acaba de venir un taxista que yo tomé un taxi esta mañana para venir acá y sin darme cuenta se me cayó el móvil en el taxi yo creí que me lo había dejado en casa y ha venido el hombre como me trajo hasta aquí ha venido a ver si yo estaba para devolverme el móvil sabiendo que era muy importante para mí bueno realmente ese eso es un pensamiento del sexto estadio hacer al otro lo que quiero para mí si yo perdiera el móvil querría que si puede me lo devuelva y no que digan ah lo perdió pues me lo encontré yo ¿no? ahí tenemos un ejemplo reciente pero hay mucha gente les voy a contar uno que oí por radio era contaba una religiosa que la habían mandado aquí del Sudán a descansar con su familia en España no sé si estaba en Burgos y entonces contaba que se reunieron en un campamento muy grande allí en el Sudán como ustedes saben es un desastre no hay gobierno los piratas los otros la guerrilla matándose uno a otro a los chicos se los llevan de la aldea una guerrilla luego lo vienen los otros y se llevan a los que quedaban bueno y quedaban en muchas aldeas nada más que mujeres y niños y ancianos entonces fueron formando campamentos bajo el auspicio de la ACNUR de Estados de las Naciones Unidas o de Caritas o de la Cruz Roja y esta contaba y con la ayuda de la Cruz Roja Inglesa habían formado un poblado de 19.000 personas un pueblo tremendo todo con tienda de campaña que era un sitio que había muchos pozos había agua que era lo fundamental y entonces los ingleses les traían todas las semanas en camiones desde el puerto les traían comida para los 19.000 pero los de la guerrilla se dieron cuenta que allí iba comida y empezaron a interceptarlo para quedarse con los contenedores entonces los ingleses trajeron unas avionetas pequeñitas en el barco las bajaban al muelle que estaba vacío porque no había negocio no había nada y desde allí despegaban la avioneta y le echaban sacos de comida en el campamento pero se dieron cuenta de que la avioneta llevaba entonces compraron antiaéreos para derribar la avioneta y los llamaron por radio los ingleses y les dijeron mira lo vamos a solucionar ya estamos al habla con los dos guerrillas les vamos a dar algo de comida a ellos nos van a dejar pasar otra vez los camiones pero tres días tenéis que aguantar con lo que tengáis ahí y si no tenéis nada agua nadie se muere en tres días aguantar como podáis bueno entonces dice que lo dijeron claro fíjense el revuelo que se formó todo el mundo que tal abrieron el almacén que tenían para que vieran que no había nada y dijeron solamente tenían unos sacos de caramelos que habían venido con un envío y dijeron para qué queremos caramelos aquí lo que hace falta es pan y aceite y arroz y los tenían allí y dijeron bueno vamos a darle cuatro caramelos a cada niño al día menor de diez años para que tengan calorías un poco de azúcar y tal que tengan calorías a los menores pero los mayores de diez años no lo repitieron cuarenta veces la lengua de ellos por megafonía bueno aquello empezó a funcionar después de muchos quejas y protestas y dice de pronto ya cuando yo estaba deshecha de los nervios decía esta religiosa me veo una chica joven de veintitantos años tan tranquila en la cola para ir a los caramelos y se me entró una furia me fui para ella y digo tú eres tonta o qué te pasa eres sorda no entiendes tu lengua hemos dicho veinte veces que ningún adulto se ponga aquí tienes hambre yo también tengo pero te vas a ir allí con el grupo de adultos vamos a pasar tres días sin comer esto es solamente para los niños así que vete de aquí ahora mismo y dice otra no hermana si es que yo fui de los primeros que vino que tenía un niño con tres años y vine y me dieron los cuatro caramelos pero el chiquillo estaba enfermo y se me ha muerto entonces vengo a devolver los cuatro caramelos fíjate qué categoría de persona qué mujer analfabeta porque esto no va con cultura humana pero qué corazón si yo tuviera un hijo y otro se hubiera muerto querría que devolvieran para que a mi hijo le lleguen los caramelos pues ahora yo voy a hacer que lleguen para los hijos de otra en vez de comérmelos yo o venderlos que seguramente estarían muy caros en aquel momento aquí vengo a devolver los caramelos dice la religiosa me dijo sin palabra entonces hice el gesto más grande de respeto que tienen entre ellos que le besó la mano le besó la mano a la chica le dijo sigue ahí sigue y devuelve los caramelos ese es el sexto estadio si todos estuviéramos ahí hacer al otro lo que quiero para mí no dejar de hacer al otro lo que no quiero que dejen de hacer por mí ¿ves? bueno pues lo que les digo como como cosa positiva es que se puede hacer crecer según estos estadios y que eso es lo más impresionante lo más no digamos no si no lo han enseñado en su casa no el chico la chica puede estar en el uno pero podemos hacer pasar al dos y después de un tiempo lo podemos hacer pasar al tres yo con el ejemplo ese que les contaba de el centro de menores le digo mira viene un coche aquí tienen que tener permiso va a pasar la barrera de seguridad y tal pero los profesores los educadores y los proveedores de la casa y viene un señor con un coche y y deja el coche abierto y tiene un radiocasete extraíble ¿tú te lo llevas o no? claro que me lo llevo tal lo que todo de acuerdo todo ahí no había dilema dilema es discusión no había dilema estaban todos yo ya lo llevaba pensado y digo mira este señor es un señor muy antipático que ayer estaba jugando por la tarde y cuando él entra con su coche no quiere que juguéis al balón no le vaya a dar y le manche el coche que él lo pasa todos los días por los rodillos y lo tiene limpio que te ves la cara en él estaba jugando ayer por la tarde entró él seguiste jugando sin daros cuenta que era él y se bajó le dio una patada al balón lo mandó al tejado y a uno que le protestó le dijo ¿qué derecho tiene usted a quitarnos el balón? le pegó un puñetazo que le puso el ojo así y ahora viene hoy por la mañana y deja el coche abierto y sube a hablar con el director tú le quitas el radiocasete a ese ya pueden ustedes imaginar le quito el radiocasete le pincho las ruedas le rayo el coche y le digo yo sin sentirlo pero lo digo yo poniéndome en el 2 a ver si atraigo a ellos muy bien hecho él te quitó el balón tú le quitas el radiocasete él te pegó un puñetazo tú le rayas el coche muy bien me parece muy bien pero ahora vamos a poner otro caso que es por la tarde viene un señor muy buena persona que tiene un coche más viejo pero tiene un radiocasete igual de bueno que el otro y viene a traer helado y yogures que le encantan no sé por qué a los pobres cuando la casa de Anones a veces les regala y entra el administrador y aplaude en el comedor no han tomado mucho yogur o lo que sea les gusta bueno pues viene a traer yogures unas bandejas y helado de su bolsillo no del ayuntamiento ni la comunidad autónoma de su bolsillo porque le da pena de vosotros que estáis aquí sin libertad empezaban todos los chicos a hacer así las pobres víctimas de que estaban allí sin libertad y le da pena y viene a traer ese postre el portero lo manda también al director va al director y deja el coche abierto es lo mismo fíjate que dilema tan simple es lo mismo quitarle el radiocasete a este que al que te dio el puñetazo y te quitó el balón venga a ver de los 15 la primera vez me acuerdo 4 dijeron hombre lo mismo no es no digo que estén en el 2 se están asomando al 2 lo mismo no es los otros 11 dicen porque no deje el coche abierto le da lo mismo que sea el del puñetazo que que sea el de los yogures como deje el coche abierto se quedó sin entonces le digo venga puesto 11 que es como se discuten los dilemas morales esto 11 aquí a ver por qué razón si se lo quita y esto aquí por qué razón o razones no se lo quitaría bueno primero casi hay que separarlo menos más que ellos me respetaban porque claro no había funcionarios ni nada y yo tenía que empiezan esto a ofender a esto ah que no se lo iba a quitar no tú se lo quitabas igual que yo hijo de puta no sé cuánto tú se lo quitarás tú que eres un maricón de mierda no tranquilo estos dicen que no a ver por qué no y estos dicen que el impacto de estos que dicen que no se lo quitan diciendo por qué es suyo porque se lo ha ganado con su trabajo porque a mí no me ha hecho tiene un impacto sobre los otros mucho más grande que 100 cosas que les diga yo un señor mayor que viene de la universidad que aunque se hace amigo de ellos pero es otro mundo en cambio otro igual que ah tú no se lo ibas a quitar tú se lo quitabas igual que yo pues no se lo quito porque si él no me ha hecho nada ¿por qué? se lo quitarás tú pero yo no empieza a dar cuenta yo eso al principio me costaba mucho trabajo darme cuenta de que ellos no se dan cuenta de la diferencia entre el que me ha hecho algo y quien no me ha hecho nada no se dan cuenta para ellos es como robarle a un rubio o a un moreno ¿qué diferencia hay? que me haya hecho que no me haya hecho tiene dinero y se lo puedo quitar se queda sin él pero hombre si te ha hecho algo si te ha robado róbale tú pero si no te ha robado ¿por qué lo vas a robar? cuando dan ese paso pasan al 2 ¿ves? bueno y así sucesivamente por dilemas morales dice Colbert que se puede decir yo lo que les quiero decir es esto que esta escala puede ser muy útil para trabajar con los alumnos en primaria tienen ya para el tercer ciclo para el quinto sexto tienen cinco dilemas aquí en el librito para trabajarlo cómo se trabaja y eso y en secundaria tienen diez dilemas y luego en el de los delincuentes otros dilemas más fuertes ya acomodados a su mundo ¿no? trabajando eso se consiguen resultados verdaderamente espectaculares cuando una persona de pronto razona por valores morales deja de ser un delincuente deja de ser un delincuente empieza a ser persona ¿ves? y cuanto más suba más de modo que yo les veo ahí como les digo no es porque yo considere que Colbert es un doma de fe de nada sino que considero que es una cosa muy práctica que nos puede ayudar mucho en la educación moral de los alumnos bueno entonces primero pensar esos cinco pensamientos que hemos concretado enseñárselos después tener valores morales por lo menos estar en el dos si los chicos salen de de cuarto de de eso en el uno estamos echando a la calle delincuente delincuente con cierta instrucción pero delincuente tiene que salir por lo menos en el dos en el tres camino del cuatro de la responsabilidad ¿ves? nos tiene que ayudar para eso y tercero quedaría la parte de de sentimiento tiene usted ahí un resumen de lo que nos nos dice Goleman de las ocho familias de emociones y las cosas más importantes yo les quería decir alguna cosa sobre la ira que es tan y que no hay remedio psicológico moderno sino los caseros de siempre contar hasta diez antes de responder darse un paseo hacer ejercicio físico serenarse decir mañana hablamos de esto porque ahora no es momento estamos enfadados los dos quería también hablarle un poco de la depresión de la terapia cognitiva de Beck que es la mejor que hay ahora la están usando gracias a Dios ya los los psiquiatras aquí que al principio han vivido muchos años nada más que de pastillas cuando uno estaba depresivo ¿no? y bueno puede ser que vengan bien algunas pastillas pero si no se soluciona el problema porque cuando se acaba el efecto de la pastilla se acabó otra vez y otra vez la depresión y Beck tiene una teoría muy buena de localizar el pensamiento que me causa siempre hay un pensamiento que produce la depresión durante una semana rechazarlo rechazarlo y después inmediatamente ya cuando yo soy dueño convertirlo en positivo no sirvo para nada todo lo hago mal nadie me quiere esos son los grandes pensamientos que producen la depresión ¿cómo que nadie me quiere? me quieren mis padres me quieren mi mujer me quieren mi marido me quieren mis hijos me quieren mis amigos no sirvo para nada ¿cómo que no? hago unas tortillas de patatas riquísimas y cuando lavo el coche lo dejo nuevo y he sacado muy buenas notas en la facultad y entonces cuando te viene el pensamiento triste termina pensando las cosas positivas es una cosa muy sencilla dura dura de hacer un poco fuerte pero magnífica la terapia cognitiva de Beck bueno eso es lo que yo les quería decir para que vean ustedes todo el marco ¿cómo se enseña? todo esto se puede enseñar se puede enseñar porque claro una cosa es hablar en teoría y decir ahora arreglense ustedes como puedan aquí tienen ustedes materiales si quieren si no usen otro a mí me da lo mismo yo no vengo a hacer propaganda de la editorial ustedes usenlo pero recuerden que para educar a una persona hay que hacerle pensar hay que hacerle tener valores morales y hay que hacerle controlar sus emociones si nos falla una de esas tres cosas no tenemos una persona podemos tener uno que sabe mucho de algo pero que es un bruto un egoísta ¿ves? enseñarle de modo que eso es lo que yo les quería decir ahora Juani va a completar mejor lo que yo les haya dicho y y sobre todo darle mucho ánimo ya hablaremos esta tarde pero que que esto se puede hacer y lo está haciendo mucha gente y con unos resultados magníficos magníficos cuando se ve en Cataluña el extenderse ha sido de boca a boca porque yo me dije esto funciona esto funciona me acuerdo el director del instituto más conflictivo de Barcelona si alguno conoce allí se llama el Miquel Tarradellas que está en el Raval bueno con pakistaníes gitano magrebíes catalanes de todo pero súper conflictivo vino el director y el jefe de estudio hicieron el curso conmigo que lo dimos en noviembre en Barcelona me dijo me ha gustado mucho pero yo no sé si esto funcionará con esta gente que yo tengo lo voy a probar seriamente aunque me parezca que no que es difícil voy a seguir hasta junio eso me parece muy bien tío con responsabilidad lo dejo no no lo deja a las dos sesiones no puede haber conseguido nada son 25 o 30 sesiones sigue hasta junio y en junio nos vemos en junio nos vimos y dice ha cambiado el alumnado ha cambiado el profesorado ha cambiado el instituto esto este curso lo sigo yo dando en el instituto aunque tenga que dejar las matemáticas me acuerdo que dijo bueno fue una propaganda fantástica para los otros ahora lo vi hace años que no lo vi lo vi el otro día en un homenaje que le hicieron a un señor de educación en Barcelona y me encontré con él me di mucha alegría de modo que esto funciona aplicándolo bien si te mandan 30 pastillas antibióticos no puedes esperar que a la segunda pastilla ya se te haya pasado todo hasta la de 20 y tantas empezará a notar ya la mejoría lo mismo esto con serenidad con juego con paciencia esto funciona y si encuentren algo mejor pues háganlo utilicenlo pero que la cosa que haga mejor tenga las tres cosas pensar las emociones y lo mejor que sea no 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 no